¿Sabes por qué no fui candidato a intendente en Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. La legislatura sancionó la ley que permitirá garantizar el financiamiento necesario para que se avance en la construcción de 1.230 viviendas del programa nacional Casa Propia Construir Futuro. Se autorizó al Poder Ejecutivo financiar unos 2.500.000 pesos por vivienda para que se puedan actualizar los montos y avanzar con los contratos. Se podrán reactivar obras en Viedma, Villa Regina, Cipoleti y San Antonio Oeste. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.